Mi nombre es Alexis Alvarado. Yo soy Biel Calzada. Y encontramos al Doctor del Crédito gracias a unas compañeras de trabajo de mi esposa y fuimos recomendados por ella. Adquirimos el crédito aquí. Nuestra experiencia con el Doctor del Crédito fue muy agradable. Se presta para todos los servicios de primera calidad. Están súper recomendados para que vengan y adquieran aquí su vehículo, amigos. La atención es excelente y la verdad todo fue muy rápido y nos dieron todas las opciones que necesitábamos. Al final obtuvimos lo que queríamos, que era lo principal. ¡Gracias! ¡Gracias!